¡Scribete! 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 Pa' atrás, pa' atrás, ta' 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 ca' el culo, pa' atrás, pa' atrás. No sé como una maca, a ti te pone que esa mente tan loca. Cuando ella me duele a bebida, esa vaina ni me supe a la nota. Sé como una maca, a ti te pone que esa mente tan loca. Cuando ella me duele a bebida, esa vaina ni me supe a la nota. No me siento chingada, no me supe a la nota. Creo que soy de la marca, no me supe a la nota. Me siento loquísima, no me supe a la nota. Eso se llama teque campana. 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 Teque campana. Dj Ariel Steyn, Buenos Aires, Argentina. Argentina. Si no me duele a bebida, si no me duele a la nota. Si no me duele a bebida, esa vaina ni me supe a la nota. Si no me duele a bebida, esa vaina ni me supe a la nota. No me duele a ella. No me duele a bebida, esa supraja, esa mina a la nota.